en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios 1220 Presenta Conexión Barques Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo Adrián Marcado presenta Expo Escobar 2022 del 9 al 11 de junio en el predio floral, sector productivo industrial y comercial, no te pierdas la segunda edición del evento de negocios más grande del país, organiza Escobar Municipio, invita Adrián Mercado Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial, ubicado en Tigre siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Conexión Parques, lo que pasa en la industria con Lía Gelfi y equipo Información periodística la que conecta Por Ecomedios AM1220 Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Parques como todos los jueves acá Lía Gelfi y Alejandro Winokur les damos la bienvenida y les vamos a contar todo lo que tienen que saber sobre parques industriales y hoy un programa especial Vamos a hablar de minería ordenamiento territorial de la minería ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, qué interesante Sí, muy interesante Bueno, sí ¿Cómo estás? Buenas tardes, Lía Buenas tardes Bueno, sí la Argentina cuenta con 87 proyectos mineros en distintos estados de avance se destacan 17 minas en producción 3 en etapa de construcción o ampliación y otros 12 proyectos que ya anunciaron su factibilidad técnica y económica con lo cual es un sector que, bueno va a crecer además muchísimo y va a tener muchas necesidades especialmente en lo que es la operación también de de la industria de la PYME y de toda la cadena de valor y tenemos muchos entrevistados distintas voces y además un invitado especial hoy acá en el estudio si querés presentarlo Eduardo Muniz ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes Gerente Comercial de Andriani Desarrollos Inmobiliarios ¿Cómo va, Lía? ¿Cómo están? Bienvenido Invitado especial Soy de la casa Bienvenido Por supuesto Por supuesto Y tengo ya una pregunta para hacerte Dispare ¿Se vienen los clústeres mineros en la Argentina? Ya están los clústeres mineros en la Argentina y se viene un gran desarrollo porque es una industria que abraza la logística de mil maneras distintas Bueno, bueno Vamos a Y a ver que estás por desarrollar Mucho más Mucho más No nos conformamos con eso nomás Totalmente Bueno, hablando de minería Megaproyecto de Litio en Salta contempla construir una planta en el Parque Industrial Güemes Forma parte del proyecto de Litio Mariana requiere una inversión de 600 millones de dólares y va a emplear a 1300 puestos 1300 personas además van a ser un parque solar fotovoltaico Esto y más noticias son parte de nuestros breves de parques que los pueden por supuesto encontrar en conexión parques.com.ar Así que también tenemos esa información Bueno, vamos con la primer voz que hemos entrevistado vamos a ir tocando distintos distintos escenarios Ahora, el primero es el escenario nacional para entender un poco cómo está el sector con lo cual corte y presentamos a nuestro primer entrevistado Muy bien Luciano Berenstein La nota, por favor Diálogo con Luciano Berenstein Director Ejecutivo de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros Buenas tardes Luciano Empecemos por saber quiénes integran CAEM y cómo está compuesto cómo son las empresas que la integran y la dimensión del sector en la Argentina La Cámara Argentina de Empresarios Mineros es la principal representante del sector y representamos a nivel nacional a todas las empresas tanto las que están en producción como las que están en etapas previas y nucleamos también a las cámaras provinciales y a proveedores es decir, somos la cámara madre de la industria madre de las industrias Entre nuestros asociados se incluyen a las empresas de minería metalífera y también canteras que producen por ejemplo rocas y minerales para la construcción esto abarca tanto empresas de capitales nacionales como internacionales pero para dimensionarlo somos un sector que en la actualidad generamos empleo de calidad para más de 85.000 personas somos el sexto complejo exportador argentino y por ser justamente una industria netamente exportadora fuimos uno de los tres sectores que el año pasado generó entrada de divisas para el país aportando además más de mil millones de pesos en impuestos también como dato anexo el 80% de lo que se produce en la industria minera queda en el país y esto es interesante ya que significa que para Argentina es muy importante nuestro sector y también ejemplifica por qué es tan valioso para nuestro país poder acompañar ese crecimiento y en relación a las cuestiones de sostenibilidad y el desarrollo qué aspectos están trabajando en relación a la Agenda 2030 la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una guía para las acciones de la industria minera en nuestro país específicamente las mineras trabajan en colaboración con los gobiernos las comunidades la sociedad civil y sus pares para lograrlos y a su vez del sector y de la cámara impulsamos programas en tal sentido la minería aporta especialmente a los ODS en temas relacionados con sustentabilidad ambiental la inclusión social y desarrollo económico pensemos que la minería es una de las industrias más federales del país porque se desarrolla en regiones alejadas de los grandes centros urbanos productivos tradicionales por eso genera oportunidades de progreso para las comunidades y las personas donde no llegan otras industrias en estas regiones impulsamos el desarrollo de infraestructura movilizada a través de la cadena de proveedores y las pymes locales y de esta forma impulsamos el crecimiento de las economías regionales todo esto repercute positivamente en la calidad de vida de las personas en cuanto a lo referido a género e inclusión la minería por supuesto que genera empleo y oportunidades y a pesar de ser una industria tradicionalmente masculina viene impulsando la incorporación de mujeres esto es muy importante porque la inclusión genera mejoras hacia adentro de las empresas y sobre todo ayuda a consolidar cambios socialmente positivos pero para no extenderme demasiado tenemos un trabajo de investigación específico sobre cómo aporta la minería argentina el cumplimiento de los ODS por lo que considero que es muy importante que puedan verlo en nuestra página web de forma completa en www.kaem.com.ar Las actividades extractivas no son por definición amigables con el cuidado del medio ambiente y eso quedó plasmado en la agenda Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y el Acuerdo de París pero ¿desde qué lugar sería rebatible este preconcepto que ya está tan arraigado en la licencia social para poder gestionar la licencia social? La industria minera es esencial y está presente en cada una de las actividades de nuestra vida cotidiana por eso queremos contarles cómo se realiza en el país en nuestro país se produce con iguales procesos y tecnologías que en los países líderes como Canadá Australia Estados Unidos las empresas a su vez realizan procesos continuos de actualización y mejoras para ganar eficiencia y seguridad es por eso que podemos decir que tenemos una industria minera moderna y eficiente por ejemplo en temas ambientales la minería es una de las industrias con mayor monitoreo y instancias de control y es una de las únicas industrias donde la protección del ambiente se refuerza además con una ley ambiental específica para el sector todos los proyectos en funcionamiento cuentan con sus informes de impacto ambiental aprobados que además se revisan cada dos años y que forman parte de la ley ambiental específica mencionada anteriormente y además las empresas adhieren de forma voluntaria a iniciativas y estándares internacionales que impulsamos desde CAEM como la iniciativa de transparencia para las industrias extractivas más conocida como el EITI o el programa HMS hacia una minería sustentable entre otras que también pueden consultar en nuestra web por otra parte es interesante que menciones el acuerdo de París la minería es un actor esencial de la revolución de las energías sustentables y la electromovilidad que son pilares para la reducción de las emisiones de carbono los minerales están presentes tanto en la producción de estas energías como en las tecnologías para su almacenamiento y no solo el litio son fundamentales el plomo el níquel el grafito y el sodio de las baterías así como el cobre la plata y el zinc para la construcción de las tecnologías generadoras entre otras la transición hacia las energías limpias multiplicará por 6 la demanda de minerales y esto abre oportunidades para Argentina especialmente a partir del cobre delito que son los proyectos más avanzados en nuestro país y por último ¿qué necesidades plantea el sector para poder desarrollarse para tener un ordenamiento territorial y productivo sustentable? lo principal en este punto es que se comprenda el potencial y la importancia que tiene la minería para el país y que esto lo realiza de forma sustentable por ejemplo pensemos que compartiendo la misma cordillera Chile exporta 20 veces más minerales es decir genera 20 veces más recursos que se pueden poner al servicio de las necesidades de nuestro país en Argentina por ejemplo los proyectos mineros más avanzados poseen un potencial de inversiones por casi 20 mil millones de dólares para los próximos 10 años si se dan las condiciones locales y del mercado internacional la puesta en marcha de un proyecto minero requiere una gran cantidad de capital con largo plazo de tiempo hasta el inicio de producción y el recupero y la inversión por eso se necesita que el país tenga una planificación de largo plazo y que pueda otorgar un contexto de reglas claras y de estabilidad jurídica como hablábamos antes estamos frente a un momento propicio y la minería tiene las posibilidades concretas de triplicar sus exportaciones hacia 2030 con todo lo que esto conlleva para el desarrollo del país solo se requiere una planificación de largo plazo que obviamente acompañe un crecimiento sustentable y sostenible muy bien muchísimas gracias Luciano Berenstein director ejecutivo de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros vamos vamos ok Eduardo ¿cuántos clusters tenemos actualmente en la Argentina y en su mayoría ubicados? cuando estamos hablando de esta industria estamos hablando de Nenoa en general mucha gente no los conoce como clusters en general son parques industriales que son asignados de alguna manera en un sector determinado de la provincia que corresponda el litio pico en punta y en ese sentido si yo te digo 4, 5, 2 posiblemente tengas 20 llamados diciendo que me equivoco pero está en constante movimiento esto ahora bien hay muchos parques que tienen proveedores de la comunidad que están trabajando en distintos tipos de áreas y el foco fundamental está en eso en determinar por primera vez un parque que nazca desde su génesis pensando en este segmento de esta industria bien vamos una pregunta más tengo antes de que vayamos a la otra entrevista para eso estoy ok respecto de pensar en un desarrollo inmobiliario pensarlo a esto como un desarrollo inmobiliario ¿tiene alguna exigencia especial? ¿tiene alguna particularidad? está muy bueno lo que decís en general la principal la principal tiene que ver con la conectividad siempre hablamos de que los parques se urbanizan en este caso es una industria que moviliza muchísimo muchísimo medio de transporte hay que mover gente hay que mover recursos y demás esencial que esté en una ruta que ya esté diseñada y trabajando más allá de cualquier camino minero que se desarrolle para bajar de la mina en sí hoy una de las cosas que estamos pensando no solo que sea una ruta sino que sea una ruta internacional para poder aprovechar como decía recién en la nota el tema de la cordillera para ser muy claro la 150 bueno muy bien ya me avisan tenemos en línea a Mario Hernández presidente de la cámara minera de San Juan buenas tardes Mario bienvenido a Conexión Parques Lía Guelfi equipo lo saluda buenas tardes Lía un gusto estar en contacto con ustedes muchísimas gracias por la comunicación Mario ya metiéndonos en lo que tiene que ver la minería de San Juan cuál es la importancia de esta provincia y de la minería de San Juanina para la Argentina y a nivel regional bueno para San Juan una provincia que geográficamente tiene un relieve mayormente montañoso prácticamente el 80% de relieve es montañoso nuestro recurso justamente está ahí está en la montaña San Juan es la provincia que tal vez la más estratégica del país siempre nosotros decimos que San Juan es al país en cobre por ejemplo lo que es Neuquén con su depósito de hidrocarburos no convencionales porque de vaca muerta es un lugar que por haber sido una de las provincias que ha sostenido la exploración durante tanto tiempo esa exploración que ha sido inversión extranjera directa permanente desde hace ya más de 20 años recibiendo inversión de riesgo eso ha generado que San Juan tenga dos minas en producción Veladero que es una mina de oro y plata en la cordillera igual Camayo que es una mina de oro y plata también en la precordillera esas dos minas están en producción hay una tercera en periodo de espera de reactivación que es Casposo en el departamento Calingasta y además es la provincia que tiene cinco de los siete pórfidos de cobre que tiene el país es decir hay uno en Salta que se llama Taca Taca uno en Catamarca que se llama Aguarrica actual proyecto Mara y y el resto de pórfidos están en San Juan es decir si San Juan en el momento que tenga en producción digamos estos cinco pórfidos tendría un efecto económico anual propio de la provincia dada por impuestos proveedores y empleo formal de más de mil millones de dólares de efecto económico anual solamente para San Juan en esos términos estamos hablando de una un gran desarrollo social y económico a partir de toda esa infraestructura que es necesaria en toda la logística que necesita el cobre para futuro entonces en ese sentido para San Juan la minería es muy importante históricamente lo fue San Juan es la provincia que más cal exporta es uno de los primeros exportadores de cal para Chile por ejemplo que es la que va a utilizar en los procesos mineros en Chile y es el principal productor de cal y el principal exportador de cal del país Mario y para todo la verdad que claro el crecimiento además va a ser muy grande también lo que se viene a la hora de toda esta actividad que va a seguir creciendo y lo que quiero preguntarle es cómo es la articulación público-privada porque es necesaria y fundamental en este tipo de despliegue y sobre todo para darle un ordenamiento territorial a toda esta actividad dentro de la provincia cómo es cómo es esa actividad esa cómo están pensando ese ordenamiento y la relación público-privada para que sea sostenible por supuesto bueno la participación del Estado es muy activa obviamente a través de su empresa estatal que es el IPEM que es un Instituto Provincial de Exploración y Explotaciones Mineras viene a ser el equivalente digamos a Fomicru en el caso de Santa Cruz o Gense en el caso de Jujuy es una empresa estatal que también tiene concesiones mineras y también participa en el negocio minero y de hecho la mina veladero es una concesión del IPEM que bajo contrato con el grupo Barrick Yerlongon que es el operador digamos de esta mina en términos de ordenamiento territorial bueno la minería justamente en la naturaleza nos ha dotado de muchos recursos en lugares que han sido inaccesibles digamos en términos de uso del suelo para otras actividades por la altura en que están emplazados sus depósitos minerales por las distancias que hay que recorrer y también a eso me refiero cuando hay que hacer un enorme desarrollo de infraestructura no solamente de acceso sino también en términos de infraestructura eléctrica y en ese sentido las áreas digamos ocupadas por la minería no han tenido históricamente otro tipo de ocupación o de uso justamente porque son recursos que están en el interior de la montaña y en algunos casos aflorando pero que están muchas veces en zonas escarpadas en zonas montañosas difíciles para una actividad que no sea la actividad minera la pregunta es en todo caso la cómo se va a ir regulando digamos el tema de el recurso hídrico claro el mayor desafío es ese justamente una de las cuestiones que nosotros siempre estudiamos y consideramos es el tema de la huella hídrica el consumo de agua ha sido muy estudiado no solamente por las empresas y los gobiernos sino también por la por la unesco y bueno por ejemplo para producir una una onza de oro son necesarios 557 litros de agua es decir una onza de oro hoy está en un precio que os irá en cercano a los 1900 dólares la onza entonces esto habla de la eficiencia en términos de uso de agua justamente a partir de la recirculación del recurso hídrico eso hace que el consumo de agua fresca o agua de los acuíferos porque a la minería no se le permite extracción de agua de cursos superficiales sino solamente recursos subterráneos esto hace que sea una actividad de alta productividad de alta recaudación tributaria porque recordemos también que la minería de cada 100 pesos que exporta 55 pesos son para todo el estado integralmente recaudación nacional provincial y municipal y a la vez necesita de mano de obra intensiva mano de obra que tiene que ser calificada para lo cual también la minería no es una actividad al menos la minería de metalífera no es una actividad relacionada a nuestras comunidades como algo histórico sino que es una actividad relativamente nueva por lo tanto ha sido necesaria una enorme inversión en educación técnica fundamentalmente y hoy ya por suerte ya tenemos muchos programas patrocinados por la cámara minera justamente en los departamentos mineros que es donde hay que preparar a la gente y hablando justamente de los recursos humanos en San Juan entiende que tienen la cantidad de recursos humanos para lo que va a significar esta actividad o hay oportunidad también para nuevas familias nuevos profesionales que piensen en emigrar hacia San Juan atrás de esta actividad bueno San Juan por suerte y desde desde que Domingo Fortunes Sarmiento estuvo tanto en el gobierno provincial como en el gobierno nacional San Juan se creó la primera escuela de minas después transformada en la carrera de ingeniería de minas la actual carrera de ingeniería de minas tal vez una de las carreras más modernas y que tiene generación de recursos humanos de calidad mundial los ingenieros de minas de San Juan trabajan no solamente en todo el territorio argentino en la en la patria minera como decimos nosotros sino también para para el exterior y de hecho la Universidad de San Juan es cuna para preparar muchos estudiantes que vienen de otros países habitualmente mineros estamos hablando de estudiantes bolivianos peruanos o chilenos que vienen a prepararse en esta que es la a mi entender es la Universidad que prepara los mejores ingenieros de minas del país justamente por esta trayectoria y y esta este desarrollo que ha tenido la educación universitaria en el tema minero en una provincia que ha sido históricamente minera además hay que sumar que la misma universidad tiene una de las carreras de geología que también prepara los los geólogos que hoy están en a lo largo y ancho del país también San Juan produce más de 500 tiene actualmente más de 500 técnicos y profesionales trabajando en la provincia de Santa Cruz por ejemplo en la industria minera entonces la generación de recursos humanos muy muy importante y la demanda que hay en esas carreras técnicas también no solamente de geólogos y de ingenieros de minas en la minería también ingenieros civiles ingenieros eléctricos informáticos ingenieros del sistema es decir hay un una multiplicidad de oficios y profesiones en la minería y eso hace que bueno nuestra universidad tenga un desarrollo de recursos humanos muy importante tanto es así que la cantidad de profesionales digamos que trabaja fuera de San Juan es muy es muy importante para los proyectos que se vienen digamos que San Juan exporta exporta profesionales también y técnicos del sector así es y justamente en la pandemia todos esos profesionales se tuvieron que mover a través de vuelos charter que contrabataban las compañías justamente ante esta imposibilidad de tener los sistemas de transporte convencionales fue un gran gran desafío en términos de costos y de operatividad para la minería no solamente en San Juan sino también en otras provincias que por ahí necesitan de mayor cantidad de recursos humanos recordemos Santa Cruz es una provincia que tiene un territorio muy grande con muy poca población y esto también hizo que bueno el desarrollo minero fuera más rápido que el crecimiento de profesiones o profesionales propios ¿no? Bueno en ese sentido creo que San Juan es una provincia que está preparada y también justamente nuestros programas educativos hechos con las universidades y también con el gobierno tienen que ver con este desarrollo futuro que yo mencionaba recién de desarrollar estos porfios de cobre Mario muchísimas gracias lamentablemente se nos acabó el tiempo pero este es un tema que vamos a tratar seguramente más adelante muchas gracias por esta comunicación y por supuesto seguiremos atentos a la evolución de todo el ordenamiento especialmente el ordenamiento territorial de este sector en San Juan muchas gracias con mucho gusto siempre a disposición hasta pronto hasta pronto estábamos hablando con Mario Hernández presidente de la Cámara Minera de San Juan y ya llegamos a la mitad del programa vamos a una pausa y seguimos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un fit vamos a cuidarte en un fit venís a encontrarte cómo prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y debederos recordá sin criaderos no hay dengue intendencia menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live seguí conexión parques en facebook twitter y linkedin y sé parte de la comunidad productiva y ahora le damos la bienvenida a nuestro columnista Fabricio Arribarevalo con la actualidad de normativa en parques industriales buenas tardes Fabricio Contanos gracias Lida en esta semana se publicó en el boletín oficial de la provincia de buenos aires la resolución 338 de este año del ministerio de producción ciencia innovación tecnológica que introdujo algunas reformas pequeñas en lo que es el programa conocido coloquialmente como arriba parques que destina aportes no reembolsables para agrupamientos industriales oficiales o mixtos de la provincia de buenos aires concretamente las dos reformas más importantes es primero que modifica el porcentaje y las etapas de desembolsos de los fondos antes eran tres etapas ahora se redujeron a dos con el objeto de darle mayor agilidad a la asignación de los recursos hay una primera hay un primer aporte del 70% que se hace una vez que el municipio solicitante ya tiene todo listo como para comenzar la obra de infraestructura en un plazo de 30 días una vez que eso sucede y que está a ese plazo de iniciar la obra ahí puede hacer el requerimiento y la provincia hace el desembolso el segundo desembolso del 30% restante se hace una vez que el municipio acredite que avanzó por lo menos el 50% de las obras de infraestructura comprometidas y allí la provincia le hace entrega del saldo restante obviamente que luego el municipio deberá rendir cuentas de la totalidad del fondo aportado y de las obras realizadas y la segunda noticia importante es que se abre una nueva convocatoria otra vez se convoca a los agrupamientos oficiales y mixtos de la provincia para presentar proyectos de infraestructura recordemos que este programa prevé en su redacción no solamente el financiamiento para infraestructura sino también para servicios y estudios pero bueno esta vez como la vez anterior hay 30 días para presentarse solamente destinado a lo que es obras de infraestructura bueno este es un programa que es a nivel provincial que se complementa con el programa nacional pero específicamente ¿qué obras de infraestructura estaría contemplando? puede ser el cerco perimetral cuestiones que tienen que ver con la iluminación obras vinculadas a lo hidráulico al uso común los accesos del parque cordón cuneta planta de tratamiento de influentes o cualquier otra obra de infraestructura necesaria y recordemos que para esta cuestión tienen muy en cuenta que se tenga que se prevea el uso de los servicios que ya dispone el agrupamiento industrial para desarrollo de proyectos que la provisión de servicios y de bienes perdón sea de fabricación nacional y que las adquisiciones de bienes y contrataciones se realicen con empresas radicadas en la provincia de Buenos Aires estos tres puntos son muy tenidos en cuenta a la hora de que la autoridad de aplicación hace la evaluación del proyecto muchas gracias Fabricio hasta la próxima y seguimos con más Conexión Parques desde el día aún no estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros la transformación no para Buenos Aires Ciudad conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación soy Carlos Manzoni y te traigo las novedades PYME de esta semana la producción de la industria manufacturera PYME subió 3,4% anual en abril a precios constantes pero en su medición intermensual tuvo una caída de 0,5% con respecto a marzo todo esto según estimaciones de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa CAME esta entidad señaló en un informe que la actividad refleja una desaceleración en relación al mes previo cuando el crecimiento anual había sido de 8,5% y el mensual de 2,1% asimismo según el índice de producción industrial PYME el IPIP el uso de la capacidad instalada de las empresas en el cuarto mes del año se ubicó en 70,4% 1,2 puntos porcentuales por debajo de marzo asimismo se destacó que en abril la industria no tuvo problemas de demanda porque el mercado se mostró muy dinámico pero sí hubo problemas de producción por el encarecimiento y desabastecimiento de insumos algo que se acarrea desde hace varios meses si querés saber más sobre este tema podés ingresar a www.somospymes.com.ar Eduardo ¿cómo sería un proyecto de un clúster? ¿qué dimensiones debería tener? ¿dónde debería estar ubicado? Sin duda estamos pensando en la zona de San Juan Mario fue muy gráfico sobre las necesidades y las características de San Juan cuando yo estaba hablando hace un rato de rutas internacionales pensaba en las 150 no hay una receta determinada esto es claro que tiene que ver con que vos necesitas mucha infraestructura y la que no hay hay que traerla rápido y la energía también es un punto fundamental en cuanto al tamaño uno se imagina volúmenes grandes o determinados nosotros estamos pensando en un proyecto de 300 hectáreas ¿puede ser más chico? sí la realidad es que tiene que estar muy cerca de una comunidad estamos pensando en la zona de iglesias y estamos pensando en que tenga fundamentalmente todas las herramientas para que el desarrollo se haga en forma complementaria y no aislada es el único lugar no analizarlo implica tener mucho conocimiento de la región y para eso es fundamental las comunidades que ellos cuenten cuáles fueron los problemas previos para no repetirlos en el presente y mucho menos en el futuro tenemos en línea ya a Juan Mastrangelo gerente comercial del segmento energía de Andriani justamente para bienvenido en primer lugar Juan Lía Gelfi Eduardo Alejandro Guinocurte damos la bienvenida bueno buenas tardes a todos que tal Eduardo Ale Lía como están gracias por invitarme por favor bueno vos sos un experto en el tema de la minería de la energía y por supuesto de la logística entonces en relación a la logística en particular ¿qué requiere la minería hoy? ¿cuáles son las exigencias desde tu conocimiento? bueno primero decir que estamos hablando de una industria que es de logística intensiva ¿qué significa esto? que tenés que ser flexible que tenés que tener en cuenta la urgencia que requiere trabajar con una operación que está 24 horas activas ¿no? donde las exigencias que mencionamos recién en materia de seguridad son importantísimas pero también cómo se transporta qué se transporta dar certeza de cuándo va a llegar el material porque de vuelta estamos con una operación que no duerme que trabaja 24 horas en una zona de muy difícil acceso donde obviamente no puede faltar nada a la hora de operar un poco contestando tus dos preguntas ¿no? sí ¿qué volúmenes existe hoy digamos o se espera en el manejo de la logística del transporte del servicio a este sector? bien primero contarte un poco qué se transporta porque la mina decía recién que está en zonas lejanas donde necesitas de todo desde los insumos los recursos las herramientas los elementos de protección personal que requiere la gente que trabaja en la mina y obviamente para que la operación esté operando 24 horas pero por otro lado necesitas alimentos medicamentos todos los insumos para poder operar y para que la gente esté abastecida en la mina cuando hablamos de volúmenes estamos hablando recién lo escuchaba Mario y un poquito también Eduardo estamos hablando de operaciones que hoy hay montados alrededor de 18 minas en producción y hay una infinidad de proyectos que cada vez necesitan más infraestructura y obviamente estas soluciones que viene a compartir Eduardo y lo que tiene que ver con infraestructura propia de caminos de vías férreas son fundamentales para el desarrollo porque obviamente el volumen que se mueve escuchaba también a Luciano al principio estamos hablando de millones de millones de dólares en producto que se exporte que genera divisas y que genera dólares genuinos ¿no? y no sé si Eduardo querés hacerlo en una pregunta me agradecía me siento como en casa perdón Juan no la realidad tiene que ver con que cuando uno dice qué volumen es exponencial si alguno de los proyectos que ya están adjudicados comienza a ponerse en marcha nadie puede considerar que todas las comunidades plenas que haya ya pueda tener el soporte necesario uno puede tener el soft puede tener la cabeza de hecho por eso nosotros pensamos seriamente en esta complementación entre todo el desarrollo tecnológico que tenemos en la compañía acá si hablo del mismo lado con Juan para aportarle como valor a lo que es la industria porque si no esta curva de aprendizaje puede salir millones y millones de dólares que nadie está dispuesto a visualizar rápidamente que va en detrimento de más contrataciones es fundamental saber qué se hace cuándo y cómo claro y hoy cómo se maneja la logística de este sector y cuál digamos ustedes entienden que es el diferencial que ofrece una empresa como Andreani que además ha crecido mucho en los últimos años bueno primero separar dónde están ubicados estos polos mineros recién lo comentaba al principio creo que lo comentaba también un poco Eduardo hoy el litio es la niña bonita que se está desarrollando fuertemente en el NOA con proyectos de cobre y después tenemos la zona de Cuyo sobre todo en San Juan donde comentaba recién Mario y después la zona patagónica fuertemente en Santa Cruz son zonas obviamente alejadas de los centros de consumo que son los principales centros de abastecimiento estamos hablando de Buenos Aires del Rosario de los principales puertos también obviamente por la cercanía con la zona cordillerana desde los puertos chilenos bueno qué requiere esta industria y cuáles son las soluciones que brindamos nosotros y hacia dónde nos estamos enfocando primeramente toda la infraestructura logística que tiene Andreani de poder abastecerse desde cualquier punto del país cualquier insumo estamos hablando de 170 puntos de contacto entre sucursales plantas warehouse centrales de transferencia por otro lado lo que tiene que ver en materia de tecnología porque la realidad es que nos fuimos desarrollando como una empresa que nos toca liderar el segmento de commerce y eso nos permitió trabajar en la trazabilidad de los envíos y es decir poder decirle a una minera cuando está saliendo un envío y cuando lo va a recibir y tener certeza por otro lado lo que tiene que ver con el manejo de los almacenes que en la industria farmacéutica por ejemplo nos hemos desarrollado mucho y nos ha permitido trabajar en todo lo que tiene que ver con materia de calidad y trabajar con error cero por otro lado las telecomunicaciones o la tecnología que ahí hablamos de temas de seguridad de seguridad en el envío y de no cometer errores a la hora de hacerlo todo esto ponerlo a disposición de una industria donde la logística siempre fue un tanto más rudimentaria y donde creemos que se puede dar valor desde el punto de vista tecnológico y de logístico y por otro lado todo lo que tiene que ver con infraestructura logística propia de nuestra materia ¿no? lo que hablábamos recién warehouse almacenes parques logísticos que articulen con la industria y que permitan desarrollarla ¿para qué? para tener centrales de transferencia para tener lugares desde donde abastecerse cercanos a la mina y obviamente tener a disposición todos los materiales que requiere esta logística intensiva que requiere la minería Juan muchísimas gracias clarísimo tenemos ahora vamos a hablar también con otra voz del sector y vamos a seguir de cerca también todos los indicadores que nos vayan contando a medida que vaya creciendo el servicio a esta industria a este sector muchísimas gracias Juan no muchas gracias a usted por invitarme hablábamos con Juan Mastrangel gerente comercial del segmento energía y ya nos queda el cierre del programa tenemos en línea a un nuevo entrevistado no sé si queremos comentar algo sobre esto bueno vamos perfecto tenemos en línea a Fernando Godoy presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de San Juan buenas tardes Fernando Lía Guelfi te saluda hola Lía Eduardo mesa audiencia muchísimas gracias por llamar por favor gracias por la comunicación bueno estuvimos todo el programa tratando el tema del sector de la minería el ordenamiento territorial como es a nivel nacional a nivel de la de los grandes operadores de San Juan también las necesidades logísticas y de infraestructura que se necesita y ahora nos interesa muchísimo saber sobre la cadena de valor que digamos que implica este sector entonces bueno en la entidad que presidís como cuáles son las características de de la Cámara bueno la Cámara está conformada con casi 100 empresas un 20% de empresas medianas grandes como de ahí lo tienen a Eduardo el grupo Andreani que estamos liderando el tema y la idea de un proyecto y ya se presentó el parque interminero ajá y está Chediaghi etcétera etcétera y después es un proyecto digamos que ya está digamos trabajándose con ustedes ok se está se está trabajando con el grupo Andreani y se presentó al ministro Carlos Arturido de minería y se hizo una presentación en la Nación en la Secretaría de Minería de la Nación dicho esto la idea es trabajar así eso es un ejemplo de cómo podríamos trabajar con los grupos de empresas grandes y medianas chicas por lo que vos decís de la cadena de valor la verdad que es como lo decía Mario el impacto de los proyectos más este para que ustedes tengan dimensión y la comunidad que te escucha el nuevo proyecto José María va va a contratar casi en forma directa entre 8.000 y 10.000 personas personas directas eso es el encobre se multiplica por 4 por lo cual la envergadura de toma de recursos humanos excede totalmente a la provincia de San Juan y a las comunidades yo soy de la comunidad de Hachal a 170 kilómetros del norte tenemos habitantes depende del censo 27, 30.000 habitantes dependiendo del censo y en iglesia donde está enclavado este proyecto están en 12.000 más o menos dependiendo del censo dicho esto vos te imaginarás y la audiencia se imaginará el impacto que puede tener la provincia tenemos que decir que un solo proyecto de ladero aporta el 47% de los impuestos provinciales imagínate cómo podrían ayudar el impacto en la matriz socioeconómica de un proyecto de la envergadura de José María y si esto le añadimos lo que decía Mario si se agrega Pachón Los Azules o algún otro proyecto como Filo del Sol que está al lado de José María cambia totalmente la matriz de una provincia que tiene 800.000 habitantes y que ha aceptado la licencia social como una provincia minera creo yo como una provincia modelo en términos de minería a trabajar y bueno esto nos hace tener muchísima ilusión como proveedores nos hace trabajar mucho y nos hace pensar que la minería siempre se piensa a largo plazo por lo cual puede pasar de generación en generación Fernando ¿y cuál es digamos para las empresas que son más algunas muy pequeñas y otras que van a ir naciendo nuevas por supuesto ¿cuáles son las exigencias que hoy en el 2022 se tienen para trabajar para la industria minera? Las exigencias son bastante consideradas a ver cómo llamarle bastante importantes por lo cual la Cámara toma mucha importancia en la PYME mediana y chica en poderla capacitar en poder unirla a los bancos a hacer apalancamiento financiero etcétera y acompañarlas con estudios jurídicos contables que las formen en los procesos licitatorios ¿por qué? porque la minería de San Juan trabaja a niveles canadiense trabaja a niveles chileno peruano australiano o sea trabaja con estándares internacionales por el proyecto Guay Camayo que es el proyecto creo dos o tres a uno comparado con veladero en producción en términos económicos es un proyecto que tiene entre mil quinientas y dos mil personas trabaja con un sistema aún así nosotros le llamamos el más chiquito porque veladero es mucho más grande y porque José María va a ser tres veces más grande o dos veces más grande trabaja con unos sistemas de calificaciones muy altas ahí es donde la Cámara nosotros tenemos que trabajar muchísimo con mucho esfuerzo en las pymes locales ¿por qué digo locales? porque la empresa grande tiene sus estándares de áreas contables jurídicas que pueden ocupar su tiempo en los procesos licitatorios en normas que ya han certificado etcétera etcétera de trabajo que no es menor los estándares en recursos humanos y en trabajo por ejemplo una camioneta Flores José María tres años de modelo cinco años en Hualcamayo y cinco años en José María y no conseguimos camioneta en todo el país lo cual el proceso de la minería en San Juan decimos que va a una velocidad de diez y los rubros del sector argentina toda lo acompaña a una velocidad de dos están abriéndose a convocar a empresas de otras provincias y de otros lugares que vayan a San Juan a través de la Cámara para prepararse casi eso el día casi no hace falta porque la empresa que se puede trasladar mediano o grande tiene información y sabe que la provincia hoy en la Argentina toda es la frutilla de San Juan ayer hablábamos o antes de ayer con José María el impacto que va a tener nosotros creemos que entre cuatro mil y siete mil millones de inyección directa para armar la mina de José María hoy por hoy en la Argentina ninguna inversión la está recibiendo por lo cual son dólares genuinos eso la mediana y grande empresa en todo el país lo sabe por lo cual no hace falta que nosotros salgamos a llamar a la empresa sino que a nosotros nos convocan por ejemplo el grupo de emergencia el mismo donde se están asociando a la cámara en los procesos de trabajo porque además lo necesitamos Fernando un segundo Eduardo Fer ¿cómo vas? ¿cómo vas Eduardo? acabo de ganar una apuesta porque dije que no te íbamos a poder callar la boca no primero un saludo a la República de Hachal muy bien segundo eso es lo más importante segundo me parece muy importante esto que decís vos desde el lugar de la cámara la cámara debería al menos en una mirada más nacional debería intentar lograr y centralizar para cualquier pyme o cualquier empresa o persona que quiera trabajar en la minería generar algún manual de buenas prácticas para poder centralizar y poder de alguna manera validar qué gente es la que se aporta a la minería porque después de haber estado allá recorriendo la zona y viendo lo que se está hablando José María no es el cuco que va a venir ya está acá está con nosotros está demandando y nadie va a poder darle el soporte que necesita para que haya otros José María en adelante entonces me parece que la mirada de la cámara habiendo conocido a algunos de los integrantes y entendiendo que la comunidad lo demanda debería tener un gran paraguas para que eso potencie y le dé valor a la gente y que en definitiva las minas lo único que tengan que hacer es ir a un sitio que le garantice que toda la gente que está trabajando en el sector está perfectamente capacitada es un desafío ¿Tienen previsto esto Fernando? ¿Trabajar en ese sentido? Mirá no lo tenemos previsto ya a mediano plazo a corto plazo pero sí a mediano plazo porque nosotros pensamos y creemos ya lo que dice Eduardo está pasando vamos a tener una debilidad en recursos humanos que la tenemos que transformar en fortaleza ¿Cómo la transformamos en fortaleza? y en capacitaciones como la cámara está haciendo la cámara ha hecho hace poquito una presentación de capacitación en distintas modalidades mineras en Jacha de iglesia que son las zonas que tenemos que ayudar mucho ¿Por qué? porque es muy importante porque las zonas de esa mano de obra son de ayudante y vos y la capacita pasan al escalón de oficiales y suben un 30 o un 50% de sueldo Sí, es una oportunidad laboral muy importante y de desarrollo y además esa persona de esa zona puede trabajar en cualquier minería del país dependiendo si la validez del curso lo otorga en el caso nuestro sí pero además tenemos que decir a nivel nacional que los sueldos nuestros están igual o superior al per cápita del petrolero de Vaca Muerta por lo cual hoy una persona de bolsillo en veladero está ganando 150 mil pesos una persona más capacitada está entre 200 y 250 mil como un perforista y etcétera etcétera lo cual son sueldos muy atractivos por 14 días de trabajo Muy bien muy bien bueno muchas oportunidades para sectores que ojalá que necesitan trabajar y que ojalá puedan encontrar también en la minería el trabajo la formación la capacitación previa y luego el trabajo así que bueno eso sería y que sea sostenible también Fernando muchísimas gracias se nos acabó el programa creo que hemos podido ilustrar cómo está el sector y lo que significa San Juan muchísimas gracias por supuesto vamos a seguir el tema de cerca porque va a haber muchas novedades sobre todo cuando se esté lanzando el clúster minero que comentamos bueno muchísimas gracias por la invitación saludo a Eduardo saludo a vos el día y el desafío también es que tenemos que hablar de minería y por lo menos dos programas y Eduardo va a saber porque tenemos muchísimas cosas para contar y son muy lindas y se tiene que enterar eso ya sería un conversatorio haríamos otras cosas ya me tengo que ir el problema de la radio es ese que nos ponen el horario y tenemos que cortar así que vamos a hacer seguramente lo vamos a seguir al tema buenísimo Fernando por proponerlo muchísimas gracias muchísimas gracias por la invitación por favor hablábamos con Fernando Bogdoy presidente de la cámara de proveedores mineros de San Juan y ya estamos en el cierre no tengo una tengo una Edu ¿cuándo se lanza este proyecto? ¿se puede comprar? ¿hay fecha tentativa? ¿de preventa? más temprano que tarde digo depende de algunas consideraciones pero yo creo que pase del año próximo y estamos con muchas muchas ganas de pronto empezar a hablar del tema no quiero decir una cosa por otra bueno acá me hace seña Gerardo hasta el próximo jueves 18 horas acá en Ecomedios AM1220 y bueno en un año hablamos ya de la preventa no hay que hablar todo el año chau chau presentaron Conexión Parkis Newmark la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo Adrián Marcado presenta Expo Escobar 2022 del 9 al 11 de junio en el predio floral sector productivo industrial y comercial no te pierdas la segunda edición del evento de negocios más grande del país organiza Escobar Municipio invita Adrián Mercado auspicia Norlog parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto generando una ventaja competitiva a través de la agilidad de la ciudad o la de la ciudad la